Un aire de paz corre por las calles, pasa envolviendo cada corazón Y la ciudad se viste de luces, celebrando la estación Por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad Y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar Es Navidad, la tierra se enero, el rico y el pobre compartirán La dicha y el gozo que en aquel día, Cristo Jesús nos vino a dar ¿Qué tal mis amigos? Estamos felices de poder acompañarlos en sus hogares En esta edición especial de Volviendo a la Esencia Deseamos que pasemos un momento especial, un momento de paz y esperanza Ya que estamos a puertas de la fecha más especial del año que es la Navidad Oh ven, oh ven, bendito Emmanuel De la maldad rescata a Israel Que lloran triste desolación Y esperan ansiosa su liberación Cantad, cantad, pues vuestro Emmanuel Vendrá a ti muy pronto Israel Oh ven, oh ven, glorioso rey de Sion Oh ven, oh ven, glorioso rey de Sion Y ten tu trono en cada corazón Disipa toda la oscuridad Y enseñanos tu santa voluntad Y cantad, cantad, pues vuestro Emmanuel Vendrá a ti muy pronto Israel Cantad, 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 pues vuestro Emmanuel Pues vuestro Emmanuel Vendrá a ti muy pronto Israel Esa noche había unos pastores en los campos cercanos Que estaban cuidando sus rebaños de oveja De repente apareció entre ellos un ángel del Señor Al resplandor de la gloria del Señor los rodeó Los pastores estaban aterrados Pero el ángel los tranquilizó No tengan miedo, dijo Les traigo buenas noticias Que darán gran alegría a toda la gente El Salvador, sí, el Mesías, el Señor Ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David Y lo reconocerán por la siguiente señal Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela Acostado en un pesebre De pronto un ángel se unió a ese ángel Una inmensa multitud Los ejércitos celestiales que alababan a Dios Y decían, gloria a Dios en el cielo más alto Y paz en la tierra Para aquellos en quienes Dios se complace Gloria a Dios en lo alto Gloria a Dios en el cielo más alto Gloria a Dios en el cielo más alto Ángeles cantando están Tan dulcísima canción Las montañas su eco dan Anunciando al rey de Sion Gloria a Dios en el cielo más alto 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 Oh, venid pronto a Belén Para contemplar con fe A Jesús a Luna más alto Gloria a Dios en lo alto Gloria a Dios en lo alto Gloria a Dios Marchemos con gozo triunfantes y llenos de amor Al Rey de los cielos Humilde veremos Venid y adoremos Venid y adoremos Venid y adoremos A Cristo el Señor Te adoramos Señor Cantad jubilosas Célicas criaturas Resuenen los cielos Con vuestra canción Al Dios bondadoso Gloria a Dios Gloria en las alturas Venid y adoremos Venid y adoremos Venid y adoremos A Cristo el Señor Cuando Jesús cumplió ocho días de nacido Lo circuncidaron Y le pusieron por nombre Jesús Así lo había pedido el ángel Cuando le anunció a María Que iba a tener un hijo Cuarenta días después de que Jesús nació Sus padres lo llevaron al templo de Jerusalén Para presentarlo delante de Dios Así lo ordenaba la ley que dio Moisés Cuando el primer niño que nace es un varón Hay que dedicárselo a Dios La ley también decía que Debían presentar como ofrenda a Dios Dos pichones de paloma O dos tórtolas En ese tiempo había en Jerusalén Un hombre llamado Simeón Que obedecía a Dios Y lo amaba mucho Vivía esperando que Dios libertara Al pueblo de Israel El Espíritu Santo estaba sobre Simeón Y le había dicho que no iba a morir Sin ver antes al Mesías Que Dios les había prometido Ese día el Espíritu Santo Le ordenó a Simeón que fuera al templo Cuando los padres de Jesús Entraron en el templo con el niño Para cumplir lo que mandaba la ley Simeón lo tomó en sus brazos Y alabó a Dios diciendo Ahora Dios mío Puedes dejarme morir en paz Ya cumpliste tu promesa Porque con mis propios ojos He visto al Salvador A quien tú enviaste Y al que todos los pueblos verán Él será una luz Que alumbrará a todas las naciones Y será la honra De tu pueblo Israel Tú fuiste el verbo en el principio Unigénito de Dios El misterio de su gloria Revelado en su amor Cuán hermoso su nombre es Cuán hermoso su nombre es Nada se iguala a Él Cuán hermoso su nombre es No hay otro nombre es No hay otro nombre Dejaste el cielo por salvarme Me viniste a rescatar Mi transgresión Tu perdonaste Tu perdonaste Nada nos separará Se preparará Majestuoso su nombre es Majestuoso su nombre es Majestuoso su nombre es El nombre de Jesús Mi Rey Majestuoso su nombre es Nada se iguala a Él Majestuoso su nombre es No hay otro nombre Majestuoso su nombre es No hay otro nombre Digno Señor Digno Señor La muerte venciste El velo partiste La tumba vacía ahora está Los cielos declaran Tu gloria proclama Resucitaste Resucitaste En majestad Inigualable Incomparable Incomparable Hoy por siempre Reinarás Tuyo es el reino Tuyo es la gloria Tuyo es la gloria Tuyo es la gloria Tuyo es el poder Y autoridad Majestuoso su nombre es Poderoso su nombre es El nombre de Jesús Mi Rey Poderoso su nombre es Poderoso su nombre es Poderoso su nombre es No hay otro nombre Poderosos son nombres No hay otro nombre Poderosos son nombres No hay otro nombre En esta Navidad Puede faltar quizás un regalo tan grande Quizás puede faltar comida Puede faltar muchas cosas materiales Pero hay algo que no debe faltar En nuestros corazones Jesús vivo Jesús nacido y reinando En nuestros corazones Lo que no debe faltar es El reino de Dios establecido En cada uno de sus hogares Ahí en sus casas Ahí en su corazón El reino de Dios establecido Ese es el deseo De Dios para sus hijos Ese es el deseo Que Jesús tuvo Cuando vino a morir Vino a vivir Y a morir En esta tierra Feliz Navidad Feliz Navidad Y no perdamos La esencia De todo Que es Cristo No perdamos No perdamos No perdamos No perdamos Gracias.